Tiene tres años y se acercó decidido a decirle a un joven que sus pantalones se estaban cayendo. Es el nuevo héroe de internet. La inocencia de los niños además de provocarnos risas, nos hace reflexionar sobre la simplicidad que tienen para ser sinceros, sin tener la necesidad de mentir, justamente a lo que solemos acostumbrarnos a medida que envejecemos. Y es que debido a que están exentos de vicios, los niños no son influenciados por el que dirán, o que hay que decir para agradarle a los demás, sino que tan solo expresan lo que sienten y piensan. Imagina si por un día actuaras bajo estos criterios, la vida sería mucho más fácil ¿no? Esto quedó demostrado en la fila de un McDonald's en donde un niño de tres años se acercó a un joven que aguardaba para comprar, y le dijo un peculiar comentario sobre su vestimenta, el cual provocó incontrolables risas al interior del recinto de comida rápida. Su madre se asombró al ver que de un segundo a otro, el adorable niño se acercó hasta donde estaba un desconocido para hablarle. Esta vez no se trataba de un famoso actor del cual todos querían obtener una fotografía, ni tampoco era Ronald McDonald que estaba regalando juguetes, sino que era un joven como cualquier otro, pero este tenía una particularidad en sus pantalones que llamó la atención de este pequeño niño. Aún cuando muchos puedan debatir en torno a este modo de llevar los pantalones, hay quienes sienten que serán el último grito de la moda si usan sus jeans 15 centímetros abajo de donde termina su espalda. Debido a que el inicio de sus pantalones bordeaba la altura de sus piernas, el intrépido niño decidió acercársele y decirle que sus pantalones estaban a punto de caerse y que por favor se los subiera. Cuando tu hijo de 3 años le dice a un hombre en McDonald's que sus pantalones se están cayendo. El inocente acto provocó la ternura y las carcajadas de los otros clientes que se encontraban allí en ese preciso momento. A diferencia del niño, de seguro que muchas otras personas se preguntaron e incluso se burlaron de la apariencia de este chico, quien a pesar de lucir bastante mal es libre para usar la ropa de la forma que a él más le acomode. La fotografía que fue publicada en Ingur por un usuario no identificado acumula cerca de 600 mil visualizaciones en menos de 24 horas. En esta, muchos han comentado e incluso celebrado la acción del niño que hizo lo que muchos hicieron silenciosamente en sus mentes. Eso es exactamente lo que yo le diría a ese tipo si hubiese estado allí, así que felicitaciones al niño. Dio en el clavo. Porque esto sigue siendo una cosa y considerando una declaración de moda, es como si su pañal estuviese lleno. ¿No acaban de aprobar una ley en algún estado para que esto sea declarado como un acto de obscenidad? El pelo largo y los pantalones de cuero ajustado serían más apropiados en un hombre cierto, o con camisetas de corte. Cada uno preocúpese de sí mismo. Sube tus pantalones, nadie quiere ver tu culo. Gracias. Gracias. Es lindo, él solo estaba preocupado por él. ¿Hay alguien vivo que siga creyendo que esto es lindo?